Juego, Kukerman Primer juego, first game Juego, Kukerman 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 16-0 16-0 17-0 ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 vamos a reprimir 7 paires 6 juegos a 4, 6 games a 2-4. Juego, pecho. 1-2. 1-2. 1-3. 2-3. 2-4. 1-3. 1-3. 1-4. Juego Pérez Pérez en gana Juego Kukirman Pérez en gana por tres juegos a uno 30-40 Juego Pérez Juego Pérez 40-50 15-0 15-40 Juego Pérez Juego Pérez Juego Pérez